Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, en un acontecimiento reciente, Ronnie Marcus, cofundador de Home Depot, de 94 años, respaldó oficialmente a Donald Trump, lo que puede no ser una sorpresa considerando su postura anterior. Marcus habló sobre Coulouse y expresó su asombro por las acciones de la actual administración de la Casa Blanca que aparentemente socavan a Estados Unidos a diario. Enfatiza la importancia de un presidente que representa a todos los estadounidenses, incluidos aquellos que constantemente votan de manera diferente. Marcus cree que los recientes resultados electorales sugieren que tal vez el pueblo estadounidense no sea tan astuto como se pensaba anteriormente y que solo un líder con la experiencia para reparar nuestra nación puede realmente abordar los desafíos existentes. Si bien sus palabras pueden en ocasiones provocar controversia, no se puede negar que posee la capacidad de rectificar problemas. Es esencial para el futuro de nuestro país que logremos un cambio de gobierno durante las próximas elecciones de 2024, de lo contrario, enfrentaremos consecuencias nefastas. Este respaldo es significativo debido a la naturaleza particularmente optimista de Marcus y su notable trayectoria personal desde sus humildes comienzos hasta la creación de Home Depot. En el panorama político republicano, ha habido una narrativa constante que involucra al expresidente, sus aliados y otros miembros del partido investigando instituciones como el Departamento de Justicia y el AFIA. Estas investigaciones han servido como herramienta política, creando un panorama en el que las denuncias de engaños y caza de brujas salen a la luz pública. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Dios los bendiga.